¿Tienes Instagram? Pues hoy te voy a comentar una función que estoy seguro de que no conocías y es que ¿sabías que puedes localizar fotos de Instagram en un mapa? De esta manera podrás ver a otras personas que han realizado fotos en una zona determinada y poder ubicarlas en un mapa. De esta manera, si te gusta una de las fotos que estás viendo, sabrás dónde ha sido tomada y podrás ir a ese sitio. ¿Te gustaría saber cómo se hace? Pues te doy la bienvenida al Poder del Androide Verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes ver en Instagram fotos en un mapa. Para ello, lo primero que tendremos que hacer es abrir la aplicación de Instagram. Una vez que estemos dentro, le vamos a dar aquí justo abajo a la izquierda donde aparece el icono de la lupa. Aquí, en buscar, vamos a elegir aquella ciudad o aquel lugar donde queramos ver fotos que han realizado otros usuarios. Por ejemplo, le damos aquí a buscar y vamos a poner Madrid. Bien, una vez que hayamos hecho la búsqueda, va a aparecer aquí un apartado que pone Para ti cuenta sin personalizar audio, hashtag y lugares. Pues seleccionamos lugares y ahora nos aparecerán lugares relacionados con Madrid y aquí con un icono de GPS. Pues nada, seleccionamos cualquiera de ellos y nos va a llevar a un mapa de Madrid donde podemos ver fotos que se van a ir cargando de otras personas vinculadas al mapa de Madrid. Podremos ir viendo las fotos de estas personas y podremos ver dónde se han tomado, el lugar, etc. ¿Veis? ¿Qué quieres buscar en otro sitio? Pues le damos hacia atrás, ponemos por ejemplo, no sé, Sevilla. Nuevamente le damos aquí a lugares. Seleccionamos el mapa de Sevilla. Y aquí nos van a aparecer múltiples fotos relacionadas con lugares de interés. Por ejemplo, aquí ves el Puente de Triana, la Torre del Oro, el Real Alcázar. Vamos a ver el Real Alcázar. Y aquí pues podemos ver multitud de fotos que se han hecho en el Real Alcázar de Sevilla. Y listo. De esta manera pues puedes ubicar fotos de lugares de interés que han hecho otros Instagrames en un mapa. Y tú, ¿conocías esta función algo oculta de Instagram? Puedes dejármelo aquí, escrito en comentarios. No olvides dar un me gusta, comenta, comparte y suscribirte al poder del androide verde. Sin más te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo puede llegar a interesarte. Aquí te dejaré una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos, de aplicaciones, de redes sociales. Y aquí arriba a la derecha es el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!